lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 3 de abril primer libro de los reyes capítulo 8 entonces salomón reunió ante sí en jerusalén a los ancianos de israel a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de israel para traer el arca del pacto de jehová de la ciudad de david la cual es sion y se reunieron con el rey salomón todos los varones de israel en el mes de etanín que es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne y vinieron todos los ancianos de israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo los cuales llevaban los sacerdotes y levitas y el rey salomón y toda la congregación de israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podían contar ni numerar y los sacerdotes metieron el arca del pacto de jehová en su lugar en el santuario de la casa en el lugar santísimo debajo de las alas de los querubines porque los querubines tenían extendida las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo pero no se dejaban ver desde más afuera y así quedaron hasta hoy en el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto moisés en oreb donde jehová hizo pacto con los hijos de israel cuando salieron de la tierra de egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de jehová había llenado la casa de jehová entonces dijo salomón jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad yo he edificado casa por morada para ti sitio en que tú habites para siempre y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de israel y toda la congregación de israel estaba de pie y dijo bendito sea jehová dios de israel que habló a david mi padre lo que con su mano ha cumplido diciendo desde el día que saqué de egipto a mi pueblo israel no he escogido ciudad de todas las tribus de israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre aunque escogía david para que presidiese en mi pueblo israel y david mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de jehová dios de israel pero jehová dijo a david mi padre cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa mi nombre bien has hecho en tener tal deseo pero tú no edificarás la casa sino tu hijo que saldrá de tus lomos él edificará casa mi nombre y jehová cumplido su palabra que había dicho porque yo me he levantado en lugar de david mi padre y me he sentado en el trono de israel como jehová había dicho y he edificado la casa al nombre de jehová dios de israel y he puesto en ella lugar para el arca en la cual está el pacto de jehová que él hizo con nuestros padres cuando lo sacó de la tierra de egipto luego se puso salomón delante del altar de jehová en presencia de toda la congregación de israel y extendiendo sus manos al cielo dijo jehová dios de israel no hay dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos los que andan delante de ti con todo su corazón que has cumplido a tu siervo david mi padre lo que le prometiste lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como sucede en este día ahora pues jehová dios de israel cumple a tu siervo david mi padre lo que le prometiste diciendo no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de israel con tal que sus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí ahora pues ojeva dios de israel cumples de la palabra que dijiste a tu siervo david mi padre pero es verdad que dios morará sobre la tierra y aquí que los cielos los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria ojeva dios mío oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa sobre este lugar del cual has dicho mi nombre estará allí y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo israel cuando oren en este lugar también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos escucha y perdona si alguno pecare contra su prójimo y le tomar en juramento haciéndole jurar y venir el juramento delante de tu altar en esta casa tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia si tu pueblo israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti y confesar en tu nombre y orar en y te rogar en y suplicar en en esta casa tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres si el cielo se cerraré y no lloviera por haber ellos pecado contra ti y te rogar en en este lugar y confesar en tu nombre y se volvieran del pecado cuando los afligieres tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra la cual diste a tu pueblo por heredad si en la tierra hubiere hambre pestilencia tizoncillo añublo langosta pulgón si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo israel cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos cuyo corazón tú conoces porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres asimismo el extranjero que no es de tu pueblo israel que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre pues se oirán de tu gran nombre de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y viniera a orar a esta casa tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo israel y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes y orar en a jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifique a tu nombre tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia si pecaren contra ti porque no hay hombre que no peque y estuvierais airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga sea lejos o cerca y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos si se convirtieren y orar en a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren pecamos hemos hecho lo malo hemos cometido en piedad y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que lo hubieren llevado cautivos y orar en a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo edificado a tu nombre tú oirás en los cielos en el lugar de tu morada su oración y su súplica y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones con la que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que los hubieren llevado cautivos porque ellos son tu pueblo y tu heredad el cual tú sacaste de egipto del medio del horno de hierro estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra como lo dijiste por medio de moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de egipto o señor jehová cuando acabó salomón de hacer a jehová toda esta oración y súplica se levantó de estar de rodilla delante de la tarde jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie bendijo a toda la congregación de israel diciendo en voz alta bendito sea jehová que ha dado paz a su pueblo israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por moisés su siervo ha faltado esté con nosotros jehová nuestro dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos los cuales mandó a nuestros padres y estas mis palabras con que he orado delante de jehová estén cerca de jehová nuestro dios de día y de noche para que él proteja la causa de su siervo y de su pueblo israel cada cosa en su tiempo a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que jehová es dios y que no hay otro sea pues perfecto vuestro corazón para con jehová nuestro dios andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy entonces el rey y todo israel con él sacrificaron víctimas delante de jehová y ofreció salomón sacrificios de paz los cuales ofreció a jehová 22.000 bueyes y 120.000 ovejas así dedicaron el rey y todos los hijos de israel la casa de jehová aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio el cual estaba delante de la casa de jehová porque ofreció allí los holocaustos las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz por cuanto el altar de bronce que estaba delante de jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz en aquel tiempo salomón hizo fiesta y con él todo israel una gran congregación desde donde entran en jamad hasta el río de egipto delante de jehová nuestro dios por siete días y aún por otros siete días esto es por catorce días y al octavo día despidió al pueblo y ellos bendiciendo al rey se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que jehová había hecho a david su siervo y a su pueblo israel primer libro de reyes capítulo 9 cuando salomón hubo acabado la obra de la casa de jehová y la casa real y todo lo que salomón quiso hacer jehová apareció a salomón la segunda vez como le había aparecido en gabaón y le dijo jehová yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días y si tú anduvieres delante de mí como anduvo david tu padre en integridad de corazón y en equidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos yo afirmaré el trono de tu reino sobre israel para siempre como hablé a david tu padre diciendo no faltará varón de tu descendencia en el trono de israel más si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros sino que fuereis y sirvierais a dioses ajenos y los adoraréis yo cortaré a israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado y esta casa que he santificado a mi nombre yo la echaré de delante de mí e israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos y esta casa que estaba en estima cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá por qué ha hecho así jehová a esta tierra y a esta casa y dirán por cuanto dejaron a jehová su dios que había sacado a sus padres de tierra de egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron por eso ha traído jehová sobre ellos todo este mal aconteció al cabo de 20 años cuando salomón ya había edificado las dos casas la casa de jehová y la casa real para las cuales irán rey de tiro había traído a salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso que el rey salomón dio a irán 20 ciudades en tierra de galilea y salió irán de tiro para ver las ciudades que salomón le había dado y no le gustaron y dijo qué ciudades son estas que me has dado hermano y les puso por nombre la tierra de kabul nombre que tiene hasta hoy e irán había enviado al rey 120 talentos de oro esta es la razón de la leva que el rey salomón impuso para edificar la casa de jehová y su propia casa y milo y el muro de jerusalén y azor meguido y jeser faraón el rey de egipto había subido y tomado a jeser y la quemó y dio muerto los cananeos que habitaban la ciudad y la dio en dote a su hija la mujer de salomón restauró pues salomón a jeser y a la baja bet orón a baalat y a tadmor en la tierra del desierto asimismo todas las ciudades donde salomón tenía provisiones y las ciudades de los carros y las ciudades de la gente de a caballo y todo lo que salomón quiso edificar en jerusalén en el líbano y en toda la tierra de su señorío a todos los pueblos que quedaron de los amorreos eteos fereseos ebeos y jebuseos que no eran de los hijos de israel a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos que los hijos de israel no pudieron acabar hizo salomón que sirviesen con tributo hasta hoy más a ninguno de los hijos de israel impuso salomón servicio sino que eran hombres de guerra o sus criados sus príncipes sus capitanes comandantes de sus carros o su gente de a caballo y los que salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550 los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra y subió la hija de faraón de la ciudad de david a su casa que salomón le había edificado entonces edificó él a milo y ofrecía salomón tres veces cada año lo caustos y sacrificio de paz sobre el altar que él edificó a jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de jehová después que la casa fue terminada hizo también el rey salomón naves en esión que ver que está junto a elot en la ribera del mar rojo en la tierra de dom y envió irán a ellas a sus siervos marineros y diestros en el mar con los siervos de salomón los cuales fueron a ofir y tomaron de allí oro 420 talentos y lo trajeron al rey salomón primer libro de reyes capítulo 10 oyendo la reina de sabá la fama que salomón había alcanzado por el nombre de jehová vino a probarle con preguntas difíciles y vino a jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas y cuando vino a salomón le expuso todo lo que en su corazón tenía y salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase y cuando la reina de sabá vio toda la sabiduría de salomón y la casa que había edificado asimismo la comida de su mesa las habitaciones de sus oficiales el estado y los vestidos de los que le servían sus maestres salas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de jehová se quedó asombrada y dijo al rey verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído bienaventurados tus hombres dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría jehová tu dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de israel porque jehová amado siempre israel te apuesto por rey para que hagas derecho y justicia y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiaría y piedras preciosas nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de sabá dio al rey salmón la flota de irán que había traído el oro de ofir traía también de ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de jehová y para las casas reales arpas también y salterios para los cantores nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy y el rey salomón dio a la reina de sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió además de lo que salomón le dio y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados el peso del oro que salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro sino de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de arabia y de los principales de la tierra hizo también el rey salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo así mismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque del líbano hizo también el rey un gran trono de marfil el cual cubrió de oro purísimo seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas de un lado y de otro en ninguno otro reino se había hecho trono semejante y todos los vasos de beber del rey salomón eran de oro y así mismo toda la vajilla de la casa del bosque de líbano era de oro fino nada de plata porque en tiempo de salomón no era apreciada porque el rey tenía en el mar una flota de naves de tarsis con la flota de irán una vez cada tres años venía la flota de tarsis y traía oro plata marfil monos y pavos reales así excedía el rey salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría toda la tierra procuraba ver la cara de salomón para oír la sabiduría que dios había puesto en su corazón y todos le llevaban cada año sus presentes alhajas de oro y de plata vestidos armas especias aromáticas caballos y mulos y junto salomón carros y gente de a caballo y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en jerusalén e hizo el rey que en jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraigos de la céfela en abundancia y traían de egipto caballos y lienzos a salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos y venía y salía de egipto el carro por seiscientas piezas de plata y el caballo por ciento cincuenta y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de siria y